Mmmmm Nery money Joe Monter J.M.J.N. Millonario loco Brrr Todas estas putas quieren fama yo lo se Tus intenciones de viznera no las se Mmmmm Pero lo único que se Fallaste en el intento porque no te financie Estas tragando quieres agua tienes sed Dí que me utilizaste pero yo te utilice Mmmmm Pero lo único que se Que yo te meto y se me borraste el cassette Ya estoy consciente con mi lápiz y el texto Resolviéndote las dudas lo detesto Yo me imagino todo quedo al descubierto Y para hacerte honesto te perdiste en el desierto Mmmmm Pa' no decirte putas son viznera con bufanda Y como Brian Mayer siempre mueve con su ganga Tengo una colonia por Holanda Le pego manda el money dice tú eres el que manda Se invierte en los papeles y el efecto era domino Te lo avisé con tiempo te diste el pronóstico Trágame tierra porque la nena se enamoró Soy el viznera el hijo de puta que la despojo igual Y tengo otra que me manda desde USA y fue descolorado A todas las tengo locas El mundo está girando a mi favor nunca cae soldado Jaja 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 Jaja